¡Shalom a todos! En el video de hoy les voy a presentar un fragmento de una entrevista al Dr. Mario Saban donde cuenta una historia sobre un acontecimiento milagroso, si podríamos llamar que aconteció durante la visita del gran rabino sabio del pueblo de Israel, Rabí Isha Kaduri probablemente uno de los más grandes cabalistas del siglo XX quizás el primero o el segundo entre él y Rabí Israel Babasali pero indudablemente uno de los más grandes sabios del pueblo de Israel de nuestra generación y hay que recordar que realmente Isha Kaduri, de él hemos hablado en videos anteriores he hecho un video donde he hablado sobre su biografía, etc. así que pueden también buscar más información en el canal sobre el video que he hecho al respecto realmente un sabio de Torah dedicado exclusivamente al servicio a Hashem y a ayudar a la comunidad judía y en este fragmento, esta entrevista, pues van a escuchar un acontecimiento que requirió la visita del rabino a Argentina y todo lo que ocurrió allí de cómo ocurrió un gran milagro y realmente para la gloria de Hashem porque en realidad no es el rabino o el cabalista el que realiza el milagro simplemente es el instrumento Hashem, Dios, es el que realmente es el que obra estos grandes milagros en este caso una persona necesitada que realmente se requería de la presencia de este gran rabino así que les dejo con la entrevista espero que encuentren interesante y que busquen más información al respecto si desean conocer más sobre el rabino Isha Kaduri y Bessal Tashem nos veremos en un próximo video Shalom para todos Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Mario Javier Saban doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid doctor en antropología por la Universidad Rovira y Vergili de Tarragona doctor en psicología por la Universidad Ramón Llull de Barcelona presidente de la Fundación Tarbut Serfarad para la difusión de la cultura judía profesor de cábala escritor y autor de numerosos libros como por ejemplo La Cábala, la psicología del misticismo judío de la editorial Kairos Bueno, pues nada, para empezar a decir que a lo largo de los siglos los grandes pensadores judíos han construido un impresionante edificio místico que conforma la propia mística del judaísmo Bien, pues en este sentido a lo largo de la historia ha habido cabalistas que mediante la disciplina y el estudio de este pensamiento esotérico han podido realizar un milagro o un acto paranormal Mira, el tema es el siguiente hay como un problema cuando llamamos paranormal porque en un nivel superior es normal entonces, claro a mí me cuesta hablar de temas paranormales porque si en el nivel superior es normal es paranormal para el nivel inferior así que lo estamos viendo desde el nivel inferior cuando llamamos de poderes paranormales el poder paranormal no está fuera de la naturaleza está dentro de la naturaleza lo que pasa es que lo que hace es profundizar sobre la mecánica oculta que tiene esa naturaleza entonces, yo te diría que podríamos ir directamente al grano justamente en esta entrevista vamos a ir directo al foco y recoger algunas experiencias de diversos cabalistas a lo largo de la historia para que se pueda comprobar con la experiencia o sea, qué es lo que sucedió yo podría empezar por mi experiencia personal no mía en cuanto a Mario Saban sino que me posó con un cabalista que yo conocí cuando no estudiaba cabala estamos hablando del año 92 yo en ese momento estaba como en mis investigaciones de historia judía sobre el tema de la Inquisición todavía yo estaba en la Argentina en 1992 y sucede que llega a la Argentina con 91 o 90 años el cabalista Isaac Kaduri la gente que lo quiere buscar en Google es fantástico este cabalista murió en el año 2006 con 105 años y a Isaac Kaduri lo conocí de manera totalmente casual ya te digo, ni lo fui a ver que me imagino que no sé si lo hubiera podido llegar a ver porque era un hombre que recibía cientos y cientos de personas todos los días la fama de este hombre este hombre no escribió nada no tenía ningún escrito pero sí te puedo contar una anécdota que la anécdota la puedo de alguna forma como corroborar yo con lo cual no te estoy contando una anécdota me lo contó desde el siglo XVII sino que estoy contando una anécdota que es directamente directamente conmigo cuando en el año 92 llegó Isaac Kaduri a la Argentina yo no sabía por qué había llegado porque una persona con 91 años en las condiciones en que se encontraba él era como bastante extraño que viajara en avión 13 horas desde Israel él vivía en Jerusalén y después me enteré por qué motivo había viajado Isaac Kaduri la cuestión empieza así uno de los banqueros que yo creo que falleció de la Argentina judíos Adolfo Safdie te puedo decir el nombre porque yo lo conocí también Adolfo personalmente a la hija entró en coma tuvo un accidente de tránsito la hija entró en coma y los médicos la tenían enchufada y dijeron no hay nada que hacer con ella si la desenchufamos muere este hombre dijo bueno yo no sé qué hacer apeló a toda la medicina tradicional a los mejores investigadores se conectó con Estados Unidos el hombre y su hija en coma desesperado queda claro y una persona muy religiosa de su entorno le dijo mira si ya la medicina hasta aquí llegó creo que sería la última opción ir al más grande cabalista del pueblo de Israel en el siglo XX y entonces él dijo ¿quién es? es un hombre muy austero y devoto que está en el barrio antiguo de Jerusalén que es Isaac Kaduri este hombre dijo por mi hija o cualquier cosa es decir tenemos que contactar con Isaac Kaduri contactó con Isaac Kaduri y Isaac Kaduri lo primero que le dijo es mire usted ¿qué es lo que puede hacer? me dice bueno yo voy a hacer lo que pueda lo que Dios me dé como energía yo podré hacer pero no ya veré yo pondré todo mi conocimiento y toda mi experiencia de la cabalá al servicio de ayudar a su hija como he ayudado a mucha gente porque no es por la hija de él que iba a ayudar sino que era consultado habitualmente y Isaac Kaduri viajó antes del viaje por supuesto el banquero le dijo bueno ¿cuánto es lo que me va a costar esto? le dijo el banquero y Isaac Kaduri dijo bueno piense una cifra pero no me la diga ¿no? y parece que el banquero pensó la cifra y entonces ¿qué es lo que dijo ¿qué es lo que dijo Kaduri? bueno la cifra que usted pensó se la tiene que donar a los pobres porque si yo recibo ese dinero no sale lo que vamos a hacer yo no puedo recibir dinero por lo que voy a hacer pero si la cifra que usted tiene en la cabeza la tiene que donar a los pobres eso fue lo primero que le dijo Kaduri voló 13 o 16 horas desde Israel a Buenos Aires y lo curioso fue que el viernes en que Kaduri estuvo en Israel el primer viernes el primer Shabbat y asistí a la sinagoga que justo es la que asistía en Buenos Aires que justo es la que fue Kaduri que esto también es una casualidad y lo que más me impresionó porque yo toda esta historia de la hija no lo sabía me entero después porque no sabía por qué había venido Kaduri a la Argentina lo curioso lo que más me impresionó es que estaban todas las autoridades religiosas de todas las religiones en la sinagoga estaban los luteranos estaba el episcopado de la iglesia católica estaban los imanes de las mezquitas de Buenos Aires todos a medida que Kaduri avanzaba hacia el púlpito se arrodillaban nunca había en mi vida y jamás me voy a volver a olvidar esa imagen porque me pareció una cosa a ver que si en la sinagoga hay judíos que se estén como arrodillando frente al rabino que viene bueno es normal pero lo que estaba pasando ahí era una cosa que yo no la volví a ver nunca y es que ante un sabio de tal calibre los religiosos muy religiosos que sabían la potencia de quien estaba ahí frente a ellos un hombre que caminaba muy despacito hasta que llegó al púlpito tardó casi media hora y la gente a medida que lo avanzaba se doblaba de todas las religiones y cuando él llegó al púlpito de la sinagoga saludó con la mano así y volvió a bajar es decir no dijo nada saludó al público la gente no entendía que pasaba y volvió a bajar bueno pasan los meses no me entero yo realmente lo que pasó estoy en un cumpleaños en una en una reunión social que creo que era un cumpleaños me encuentro con una mujer ahí estamos hablando y le digo bueno ¿cómo te llamas? porque yo a esta mujer no la conocí y me dice soy la hija de Adolfo Safdía ya dije ¿qué es esto? ¿qué pasó? entonces me dice ¿quieres que te cuente? ¿cómo no? yo estaba a ver esto no es chiste esta mujer estaba en coma me dice bueno yo te explico lo que pasó por supuesto toda la primera parte que ya lo sabemos y Sacaduri pidió que la habitación de ella esté totalmente oscura que él iba a entrar ahí con unos libros de cábala que tenían que en relación con los nombres de Dios que se apagara las luces de ese sitio y se la desenchufara se la desenchufara ella de la máquina y él iba a hacer una serie de oraciones en esa habitación para ver qué podía hacer nadie supo qué pasó en esas 3-4 horas la chica no recuerda nada y el hombre sale de ahí por supuesto el padre afuera una responsabilidad inmensa porque la chica podía morir inmediatamente según los médicos está desconectada y entonces le dice Kaduri a Safdie al contrario Safdie a Kaduri le pregunta bueno y ahora qué va a pasar y Kaduri le dice y a los 3 días resucitará toma el vuelo israelí y se va qué pasó qué pasó que a los 3 días se levantó la pregunta es qué pasó ahí primero no sabemos qué pasó ahí porque estaba todo oscuro y Kaduri nunca contó lo que pasó ahí pero sí sabemos con qué libros entró Kaduri ahí quiere decir que tenemos los mantras meditativos de los libros y los libros con los que Kaduri entra ahí son los de un cabalista de Liemann del siglo XVIII que se llama Shalom Sharabi uno de los grandes místicos más ocultos de la tradición de la Kabbalah Shalom Sharabi que también lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar es el que escribe los mantras más potentes de la meditación de la Kabbalah con los nombres de Dios la forma en que los combinó los meditó claro inmediatamente yo me fui a Jerusalén y tengo los libros de Shalom Sharabi aquí en Barcelona pero son unos libros muy extraños para la mente lógica de modo que yo durante años intenté estudiar esos libros y me cuestan horrores porque no tienen lógica es decir son mantras ahora lo que yo puedo decir es que después de yo comprarme los libros de Shalom Sharabi que los dejé en el despacho porque dije yo en este nivel es un nivel muy alto para mí creo que necesito muchos años para llegar a estos libros me dan yuyu coger estos libros los dejo ahí voy a ver algún día si pasaron años de todo esto y hace más o menos un año dije me tengo que poner con estos libros no tengo que tener ningún miedo tengo que entender una lógica que no es la lógica racional occidental y me voy a poner a mirar a ver si puedo sacar y sigo por supuesto sin entender nada me meto en los mantras y voy leyendo los mantras y voy entendiendo algo pero muy poco y vuelvo otra vez a los mantras y en un momento estoy en mi despacho aquí en Barcelona cerca de Viagusta y estoy aquí y de repente y ahora y a esto me pueden ir a Zamboy de repente viene viene la policía autonómica y me lleva a Zamboy dentro de media hora veo una nube en mi despacho yo soy una persona racional he estudiado toda mi vida ¿qué es esta nube? ¿qué pasa aquí? y de la nube me habla el alma de la madre de una amiga de Buenos Aires y me dice me contacto contigo porque hay una almohada rosa en mi casa que necesito que esa almohada mi hija la vaya a buscar no la conozco yo a la mujer ya estoy alucinando de una nube me hable y yo dije estoy totalmente loco pero a mí me dicen de una almohada rosa en Buenos Aires de que la hija tiene que ir a buscarla ¿yo qué es lo que hago? yo digo bueno aunque me crea loco mi amiga es que se lo voy a tener que decir pero y se lo digo y qué es lo que pasa cuando yo a la casa encuentro la almohada rosa se pone a llorar me podía decir almohada verde y había una almohada rosa esa nube ¿qué me dijo? ¿qué es esa nube? ¿qué canal se abrió en esos mantras meditativos que yo empecé a leer? volví otra vez a cerrar esos libros y a dejarlos en la biblioteca porque yo creo que hay un nivel simbólico que nos conecta con un tipo de energía que se mueve a través de lo simbólico que no se mueve solamente a través de lo conceptual entonces estamos hablando de fuerzas que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto y sobre todo los cabalistas a lo largo de la historia han visto que hay un nivel de conocimiento y de energías fuera del campo de lo racional ese nivel de energía fuera del campo racional hay que respetarlas mucho porque nosotros no tenemos una comprensión de este nivel de energías y cómo se mueven y por lo tanto esta quizás es la diferencia entre la cabal y la magia el mago mueve esas energías pero en realidad el cabalista les tiene miedo a mover en realidad yo no configuraría el concepto de miedo es de respeto porque yo la verdad que no tengo miedo sino que tengo respeto respeto porque en el fondo en este nivel de energías se te pueden escapar estas energías porque no están tanto bajo tu control y por lo tanto la mente lo que tiene que hacer es trabajar para adecuarse a mirar cuestiones normales que nosotros no las consideramos racionalmente normales y por eso las llamamos paranormales ahora estas situaciones paranormales tienen que tener algún tipo de lógica simbólica y los cabalistas tuvieron que estudiarlas profundizarlas experimentarlas y ponerlas en marcha porque si no no estarían en funcionamiento como estos dos ejemplos que te di así se podrían reiterar ejemplos míos y de otras personas en los últimos años y en toda la historia de la cabala hay más ejemplos de todo esto con lo cual estaríamos hablando de una relación con el mundo oculto real experimental aquí no te estoy hablando inclusive por eso te quise citar dos experiencias cercanas a mí porque lo que no quería es citar está escrito en tal libro que también hay experiencias escritas en los libros pero preferí empezar por las que me tocaban directamente Mario lo que está claro entonces según esa postulada esa tesitura que nos has comentado ese testimonio tuyo la persona en sí no es que tenga facultades o poderes sobrenaturales entre comillas o de sobrenaturales sino son las facultades o los poderes entre comillas sobrenaturales provienen de fuera hay que saber simplemente utilizar los elementos necesarios los elementos que tengamos a pie y saberlos interpretar con lo cual esa magia tan particular que a veces se comenta que tienen ciertas personas no existe en realidad no es decir la magia realmente no existe lo que existe es una metodología que permite la apertura de un nivel de conciencia nosotros tenemos en el árbol de la vida dos sistemas en la mente la biná y la jojmá la biná es la mente racional y la jojmá es el elemento intuitivo y cada una de estas partes del cerebro están conectadas la biná con el espacio-tiempo la biná es la que calcula el espacio-tiempo pero la jojmá se manifiesta desde lo eterno desde los arquetipos entonces en realidad nuestra mente funcionaría de manera entrópica hacia adentro es decir la biná está armando la identidad del sujeto es decir la identidad del sujeto la conduce la biná pero la jojmá la sabiduría por eso los cabalistas dicen hemisferio izquierdo y derecho del cerebro cada hemisferio no tiene la misma función para la cabala son funciones diferentes pero que se tienen que enlazar una es la que me da la identidad con lo cual me estabiliza me dice soy Mario Saban tengo esto tengo lo otro no lo tengo me estabiliza en el orden espacio-temporal pero la jojmá cuando se abre me desestabiliza porque en realidad la jojmá se une a las energías cósmicas y capta tiene una relación más que psicológica cósmica mientras la biná es la psique y es la creadora de la identidad psíquica que es donde trabaja la psicología clásica en la jojmá ya la psicología no puede entrar porque ahí tenemos el nivel de los sueños el nivel de las regresiones el nivel de la comunicación entre esa energía mental con la energía cósmica la energía que hay fuera es decir para la cábala hay una parte de la mente que está abierta como un radar hacia las energías que están fuera por lo tanto decir fuera y adentro en este nivel es como medio confuso porque lo que está fuera entra y lo que está adentro sale hay una oscilación entre la fuera y adentro y eso es lo que nosotros llamamos en hebreo nebuá que nebuá proviene de la palabra hebrea naví nebuá quiere decir profecía y naví quiere decir profeta eso significaría entonces Mario que estamos como descompensados porque dentro de ese discernimiento de esos hemisferios dentro de esa dualidad está claro que si el hombre se acercara más a un hemisferio que al otro podría encontrar más más paz interior entonces me explico hay una doctora la doctora Joel que pasó por unas experiencias importantes en un libro que ella llegó a publicar en su día por unas experiencias que tuvo porque entró en coma después de un accidente y el hemisferio izquierdo dejó de trabajarle solo trabajaba con el hemisferio derecho y empezó a escribir después de su testimonio de sus explicaciones lo que ella había compartido y vivido que nunca se había encontrado tan feliz como viviendo solo en el hemisferio derecho claro esto es problemático porque en realidad es verdad que de manera dual se podría decir que tenemos como una especie de doble personalidad dentro dado que vivimos en el espacio-tiempo y vivimos en la eternidad al mismo tiempo pero en realidad son contactos con diversos niveles de energía en diversos universos es decir la biná la mente racional está en relación con el universo tal como nosotros lo conocemos pero la hojma está en relación con los arquetipos en el infinito en el insof entonces en verdad tendríamos como dos tipos de radares un radar que sería captamos los aviones hasta 4.000 metros y otro radar que capta los aviones que están en 10.000 algo así pero en realidad no es una descompensación es solamente un radar que capta un poco más un nivel de conciencia más elevado y un nivel de conciencia más restringido el único tema que se puede producir aquí es que el que tiene un nivel de conciencia restringido que es el racionalista crea que el otro no existe o viceversa que el que tiene un nivel de conciencia más abierto crea que el racional no sirve para nada no la racionalidad sirve en la medida en que te estabiliza en tu identidad actual en la identidad en el espacio-tiempo por eso hay que tener mucho cuidado con las espiritualidades que aumentando los niveles de conciencia hacen que la psique no pueda administrar los elementos que ve y por ese motivo la teología católica ha denominado a Satán como Lucifer es el que me da luz pero es el que me da más luz de la que yo puedo soportar entonces hay que tener mucho cuidado con los aumentos de los niveles de conciencia y en este sentido la cábala lo que hace es trabajar una metodología que te permita subir los niveles de conciencia de una manera que cuando en ese sistema gradual pueda llegar a recoger mucha más luz y que el Satán no te confunda porque el miedo de la mente está cuando entra en confusión de no saber lo que está pasando pero cuando y por ese motivo la apertura a nivel de conciencia puede crear una situación satánica mucho más fuerte dado de que la confusión aumenta pero lo que está diciendo la cábala es en la medida en que tú puedas conquistar luz y niveles de luz cuando retrocedes en verdad estás avanzando porque lo conceptualizas y a la mente la tranquilizas de ese sistema de miedos que la mente crea al enfrentarse a lo desconocido estamos hablando de la cábala estamos hablando de una de una corriente muy particular esto podría llegar a ocurrir en todas las confesiones y corrientes espirituales más o menos que cada una de ellas tuviera un mantra particular con acceso directo a Dios por ejemplo y que tuviera esa facultad la persona que lea aquel mantra estoy casi seguro que en otras tradiciones tiene que existir lo mismo porque al final del ser humano las diferencias que tenemos son solamente culturales con lo cual en cada cultura tuvo que haber esos conocimientos y estos desarrollos lo que pasa que yo me siento digamos cómodo en la cábala porque tiene un nivel de racionalidad que me permite estar tranquilo en el nivel de en el nivel racional en qué sentido en el nivel de la vida porque hay mucha gente que ha pasado por ejemplo por la antroposofía o la teosofía son sistemas modernos son sistemas de apertura del nivel de conciencia pero son tan rápidos en la apertura del nivel de conciencia que la gente si no tiene una estabilidad psíquica en su identidad puede enloquecer y enloquecer realmente no es enloquecer de chiste entonces yo creo que lo primero que hay que trabajar es mucho la estabilidad emocional mucho el centro de la persona porque la apertura del nivel de conciencia la va a descentrar es un sistema de descentramiento del lío el lío se va a perder en esa apertura del nivel de conciencia por lo tanto hay que darle garantías a la mente de que no se va a perder tenemos que tener a la mente de aliada no en contra hay espiritualidades que creen que la mente hay que dejarla hay que hacerla cesar para realmente entrar en estado de meditación sí hay que hacerla cesar para entrar en estado de meditación pero luego de la meditación hay que traer esa meditación para que la mente lo comprenda y la mente no tenga miedo Mario hay un inconsciente colectivo sí totalmente claro que sí podemos acceder a ese inconsciente colectivo algunos lo llaman archivo akásico sí en la cabala se llama tzilut existe claro que existe en tzilut lo estudiamos y exactamente cuando uno entra dentro de ese archivo akásico ¿qué es lo que encuentra? ¿qué es lo que ve? información de todo el mundo que está ahí información restringida para unos pocos restringida también por parte de ciertas personas que podría estar toda la información pero está solamente una parte ¿qué es eso exactamente? mira si yo hubiera entrado ahí te lo diría lo que pasa que el único que entró para la cabala es Rabi Sakhluria el santo Ari es decir el Ari Akadosh él sí dicen que entró en atzilut ¿cómo él describe atzilut? él dijo que para describir lo que sucede en atzilut no tiene conceptos para describirlo y que la descripción que puede llegar a ser de lo que él vio en atzilut son formas geométricas es decir él dijo que vio el mundo de los puntos las rayas los círculos pero que no lo pudo explicar a nivel conceptual este es el que volvió a atzilut el que nos dijo el universo de atzilut se explica por la geometría ¿un gran holograma? sí pero geométrico por lo tanto no puede ser conceptualizado tiene que ser simbolizada por la geometría Mario te escucho y claro sobrecoge no solamente la formación que tú tienes sobre el particular sino además el convencimiento con el que hablas bueno yo no estoy convencido de lo que hablo yo lo experimento claro no porque además hay que vivirlo para estar convencido o sea uno llega a esa fe gracias a un a tener una experiencia propia de vida y yo estoy casi totalmente seguro de lo que tú estás diciendo porque yo puedo explicar el embarazo pero nunca tendré la sensación de estar embarazado por lo tanto mi conocimiento de un embarazo será imposible con respecto a una embarazada está muy bien está muy bien es imposible ¿cómo voy a yo a sentir lo que siente una embarazada? puedo explicarte lo que es un embarazo podría estudiarlo ¿cuántos años podría estudiar el embarazo? toda mi vida pero en realidad si no estoy embarazado estamos fritos Pedro claro porque ¿cómo se elevarían entonces los niveles de conciencia para desarrollar estos poderes entre comillas paranormales? yendo yendo lentamente a abandonar el ego por el yo y abandonando el yo por el universo y terminando entendiendo que no somos nada hasta que no entendamos que no somos nada todo está distorsionado porque mientras el yo está en el centro del sistema todo da vueltas alrededor del yo por eso Levi Deberdichev el gran cabalista de Ucrania decía prohibido decir yo el que está en la mística si dice yo se distorsiona todo está claro que el yo ha estado presente siempre en todas las corrientes filosofías lees reyes lees jueces lees a Esther lees a Job lees a diferentes profetas de la historia profetas mayores como profetas menores y el ego siempre está presente ahí siempre ha estado Dios como diciendo incluso en el antiguo testamento el Dios castigador nada que ver con el nuevo testamento el Dios todo compasivo no sé si esa es la diferencia porque si el Dios el compasivo del nuevo mató a su hijo en la cruz no lo veo tampoco muy compasivo pero bueno ese es un tema teológico que no quiero entrar lo que a mí me gustaría es tratar de entender qué pasa se ríe Pedro Pedro se ríe cuando le va mal a Pedro estamos fritos también el primero mete ahí mete púa a ver si yo salto pero ya no salto ya nada más te digo que tengas cuidado nada más el tema es el siguiente el yo en hebreo es ani es alef nun yut ani se dice en hebreo mira mira que interesante esto alef nun yut eso es ani eso es yo así se dice yo ahora decir nada es alef yut nun la nada es un cambio de conciencia del yo en hebreo son las mismas letras es algo muy interesante no digas las mismas letras para decir yo es la nada quiere decir que en realidad el yo es la distorsión de la nada si yo sigo pensando como yo entonces está distorsionado este es el problema básico de las místicas es la problemática de la dualidad todo el mal está en la dualidad satán opera en la dualidad satán opera en esa dualidad mira la dualidad que pusiste antiguo y nuevo testamento ahí ya está satán es decir que quiere decir satán no te quiero acusar de satánico sino satán quiere decir lo que ya divide cuando alguien dice profetas menores y mayores pobre profeta menor el profeta menor eso está en la tora está en la biblia yo no es una cosa que yo me inventé hay profetas mayores o profetas menores está bien está bien pero que tú sepas que cuando se escribió la biblia no le dijeron a un profeta usted es menor ni usted es mayor no 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 está claro es una distinción que se hace en función a lo que a los versos a la prosa a los libros que tenga escrito por eso cuando nosotros clasificamos metemos el mal en el mundo cuando nosotros metemos el límite ponemos el mal en el mundo cuando nosotros dividimos ponemos el mal en el mundo por ese motivo los grandes místicos llegan a la conclusión que mejor no hablar porque cada vez que hablamos estamos dividiendo cada vez que estamos hablando entonces hay una forma de reconstruir un lenguaje único sí hay una forma pero es muy difícil porque nosotros estamos tan metidos en el mundo dual que siempre llevamos como a la confrontación a la clasificación a la división todo eso es satánico entonces desde ese punto de vista los sordomudos viven en un paraíso bueno no lo sé yo no tendría que tener la experiencia claro otra vez me pillas ahí la experiencia si no tengo la experiencia ¿cómo te contesto? en cualquier caso Mario tú hablas de un test has tenido una experiencia y mucha gente que ha tenido otras yo creo que todos de alguna u otra manera a lo mejor solamente tenemos que pararnos a mirar y a ver las dos cosas no solamente a ver o a mirar sino a ver y a mirar y observar con detenimiento lo que nos está pasando en la vida más que uno puede tener o ha podido tener alguna que otra experiencia por llamarla sobrenatural ¿por qué no? la ha tenido a lo mejor ha estado en coma y no la ha sabido o ha muerto en una operación y no se ha enterado porque se ha visto afuera pero como ha vuelto y ha vuelto a la vida pues a lo mejor ha pensado que en un sueño casi lúcido quiero decir que a lo mejor no tenemos constancia de esas revelaciones que el de arriba nos puede dar en un momento determinado si es que nos lo da y porque claro el otro día cuando yo leía que había una empresa en Estados Unidos que hace años atrás la empresa se llama Gallup hizo un estudio de cuántas personas habían tenido una experiencia cercana a la muerte y hablaba de una barbaridad del 15% de la población americana que son casi 8 millones de experiencias paranormales ECM uno piensa ¿cómo puede ser eso? tanta gente es imposible ¿no? no, no, es posible pero es posible porque está ahí las encuestas están ahí y hablábamos el otro día con Raymond Moody un señor que nos habla de vida más allá de después de la vida cualquier persona mejor que conoce sus libros y él empezó a trabajar en base a creo que eran 27 o 37 casos que él había estudiado pero claro 8 millones a día de hoy por una encuesta como es Gallup a uno le da que pensar mira yo llegué a la conclusión a través de los alumnos que tengo de Kabbal a través de la gente con la que puedo hablar a través de todas las relaciones sociales que la gente todavía tiene mucha vergüenza en explicar estas es decir socialmente no es aceptado tener estas experiencias se está cambiando la gente se está atreviendo más a decir estas cosas cuidado y no le importa que le traten de loca pero hace un tiempo y todavía en algunos círculos frente al racionalismo tan brutal que había en la sociedad militante hablar de estas cosas era de gente que era una secta o estaba totalmente loca yo creo que la gente está mira esto lo describe muy bien todos los libros de la editorial Caidós de Ken Wilber el gran psicólogo transpersonal porque en realidad lo que él descubre es que así como Freud explica la represión de las pulsiones animales de las pulsiones biológicas lo que hemos hecho también con todo este tema del conocimiento intuitivo es la represión de los niveles arquetípicos superiores es decir la mente le ha tenido miedo al cuerpo y al sexo pero también la mente le tiene miedo a las energías cósmicas en realidad la mente como intermediaria entre la pulsión animal y las energías cósmicas tiene miedo a lo de arriba y a lo de abajo si no lo entiende porque no lo entiende claro entonces por eso digo que yo creo que el aumento de la comprensión que hay que hacer a través del estudio de la cabalá por lo menos en este sistema hay muchos sistemas pero en el sistema que yo puedo conocer lo que hace como bondadoso es preparar a la mente para ponerla en funcionamiento de conceptualizar lo desconocido si la mente no conceptualiza lo desconocido la mente huye de lo desconocido y por lo tanto aparece el miedo el miedo no es ni más ni menos que la huida de la mente de situaciones que no administran porque son desconocidas entonces lo que tenemos que trabajar es acercarnos con el conocimiento a situaciones que son de la empiria interior porque este también es otro problema ¿cómo sigue el conocimiento de Dios a través del estudio y no de la fe? Abraham Abulafia dice que no hay conocimiento de Dios hay experimentación de Dios que está en el interior y revelación es que cuando uno está vivo y ya está revelado Dios ¿o no? ¿o está Satán? no, si Satán es Dios ahora que me confundes eres tú pero a ver volvamos otra vez volvamos otra vez porque me parece tú estás muy influenciado por tus teologías ahí ancestrales de la iglesia no, no, no esto no es la lucha entre Dios y Satán volvamos otra vez yo soy ciudadano del mundo como ciudadano aquí abierto a todas las disciplinas del mundo tú antes me has dicho tú antes me has dicho estás como dividido y tal esto es Satán así es como lo llamamos desde el punto de vista claro, claro bueno, yo estoy sacando simplemente a flor a flote lo que hay no, no lo que hay es mucho más profundo es otro personaje diferente a Dios no, no, no no es diferente porque Dios lo metió aquí la víbora es Satán mira vamos a hacer un análisis porque aquí si no si pones a Satán contra Dios en diferencias no entiendes lo que dice Isaías en el capítulo en el versículo 8 creo que del capítulo 44 y si no me equivoco que es Dios también formó el mal es decir vamos de a poco porque si no la gente se va a complicar mira Dios también formó el mal estoy de acuerdo por eso entonces Satán está formado por Dios Dios crea a Satán si, si ah bueno entonces ya está todo dicho no te tengo que explicar nada era un ángel caído no, que caído es un ángel nada no se reveló no, obedece no, tú tienes una teología ¿qué me dices? no quería ser Satán tan importante como Dios no, ¿quién te dijo esto? a ver, cuéntame no, no, a ver Satán alguna clase me no, algo te ha saltado no, no es que no te las has perdido justamente las has aprendido muy bien no es que te las has perdido el problema es así el tema es cuando nosotros vemos la figura de Satán en el texto de Génesis en el texto de Bereshit nosotros lo primero que tenemos es que aparece como serpiente y no es la serpiente porque en realidad en hebreo es el serpiente así que en realidad Satán es masculino es el serpiente el serpiente en hebreo se llama Nahash vamos a poner Nahash es Nun Jet Shin la Nun vale 50 la Jet vale 8 la Shin vale 300 estoy haciendo cábala pura y dura ahora 3,58 pero serpiente no es desde un punto de vista peyorativo porque a Dios se le atribuía ese símbolo también la serpiente por eso yo estoy serpiente y Dios eran la misma figura claro claro pero por eso antropológico por eso yo te estoy mostrando lo que dice la cábala del tema de la serpiente entonces 358 es la numerología del Nahash que es la serpiente y la numerología del Mashiaj que es Mesías es 358 es Mem 40 Shin 300 Yud 10 Jet 8 358 la potencia de la energía del Mesías es igual a la potencia de la energía de Satán ¿qué quiere decir entonces? Satán y el Mesías están dentro nuestro porque la misma energía si yo la coloco bien es el Mesías si la coloco mal es Satán Satán quiere decir lo que se desvía y Dios te pone a prueba con la desviación no es un contrapoder ni se ha caído de ninguna parte Satán no no Satán obedece las órdenes de la desviación sus órdenes a Dios es no te revelas obedeces porque tu función es la desviación me desvía me intenta desviar a mí yo no me dejo desviar y entonces cuando no me dejo desviar Satán está contento porque cuando no se cumple lo que él me quiere hacer Satán está feliz porque en realidad yo pude superar el obstáculo ¿estoy contigo? por eso si yo caigo en la desviación de Satán Satán llora quiere decir que el objetivo de Satán es obedecer la desviación que le provoca al ser humano o a la conciencia cósmica porque esto es más grande que el ser humano el ser humano tampoco es lo más importante del universo que si volvemos correctamente a poner esa energía donde se debe Satán en realidad ha cumplido su función con lo cual tenemos que partir de la base que Satán no se cayó de ningún lado no es un ángel caído es un ángel que ha obedecido la orden de Dios de la desviación y que es más cuando la desviación no se comete él está alegre porque el objetivo de Satán es superar el obstáculo no que la persona caiga o sea entonces desde tu punto de vista Dios ha creado a Satán a propósito para que exista esa dualidad no desde mi punto de vista desde el punto de vista de toda la tradición de los 2600 años de la cábala todos los cabalistas judíos en toda la historia están de acuerdo que la función de Satán es la elevación del nivel de conciencia en toda la tradición de la cábala no hay nadie que en este punto por lo tanto no hay una lucha contra la oscuridad hay que ver la luz que hay dentro de la oscuridad no, si estoy de acuerdo hay que a veces hundirse en las profundidades para es como las las ranitas que se ahogaron unas se ahogaron y otra salió viva se cayeron en una en un barreño donde había leche y claro una se dejó llevar y la otra empezó a mover a mover a mover las patitas a luchar a luchar y convirtió la leche en nata y así se pudo apoyar y saltar y salió un poco es eso también yo entiendo lo que estás diciendo que debemos de conocer todas las partes que se nos dan y si no entramos a veces en la oscuridad no la podemos llegar a conocer no sabremos apreciar la luz si no conocemos la oscuridad pero la mente tiene este problema porque la mente cree que la oscuridad es una amenaza cuando la mente cree que la oscuridad es una amenaza entonces convierte la oscuridad en real y aparece el miedo y aparece el miedo y entonces ahí es donde aparece la dualidad de que Satán es un contrapoder la única forma realmente cuando Jung habla de reintegrar la parte oscura cuando en la cábala se habla de amigarse con Satán que es Satán cumple la función que Dios le da en realidad dejas de tener miedo ni a tu propia muerte dejas de tener miedo a todo porque en realidad cuando te coge el miedo es porque la mente está funcionando mal está funcionando solo la mente racional solo la vida no está viendo la totalidad por eso el miedo es totalmente inquietante porque en realidad es una construcción de la huida de la mente pero Mario es que nos han enseñado a vivir en la realidad a ser racionalistas a mirar las cosas dos más dos son cuatro esto es un micrófono esto es una mesa no se nos ha explicado ni tampoco se nos ha enseñado a no ser que sea a través de parábolas símbolos y demás o a través de algún credo desde pequeñitos no se nos ha enseñado cosas como las que estamos hoy hablando y contemplando bueno a lo mejor al pueblo judío al pueblo con el tema de la cabala sí que se les enseña a los chicos pero aquí no es tan simple el tema de la cabala en general es después de los 40 años para empezar a los niños es como muy difícil hay que tener mucho cuidado nos hace falta que nos enseñen los valores nos hace falta que nos expliquen que no hay que tener miedo a la muerte que hay trascendencia que hay vida más allá ese tipo de cosas no se enseñan en las escuelas como no se enseñan nos producen miedo por eso mira si tú piensas qué es lo que se enseña en la escuela es lo que yo quería explicar antes con respecto a la empiria empiria interna y empiria externa es decir empiria externa es cómo se hace el micrófono cómo se hace la mesa qué es la matemática la geografía pero entrar en la interioridad de la persona en esto no se enseña entonces quién es el que sufre cuando uno es adulto que empieza a tener relaciones sociales relaciones de pareja la gente sufre a lo loco ¿por qué motivo? porque en la escuela te enseñan matemáticas geometría todos los países todas las capitales ¿y cierto de qué te sirve si en tu interior no te conoces ni quién eres? es decir la escuela de alguna forma lo que ha creado es un banco de información ¿ok? y entonces sales al mundo como un banco de información mira tienes las herramientas para defenderte en la sociedad en el campo económico pero tienes un tema emocional tienes un tema interior tienes un problema de identidad todo esto es curioso pero el hombre lo ha dejado lo ha dejado de lado y creo que muchísima cantidad de personas hoy estamos en los caminos de la apertura del conocimiento interior desde todos los sitios mindfulness el coaching la teosofía la antroposofía hay mil grupos de todas las tendencias que todos los que están tratando de hacer es señores a ver la matemática muy bien la física muy bien pero nos estamos perdiendo la interioridad que es el fractal del universo es decir si no tenemos la interioridad todo lo que estamos construyendo no tiene sentido porque si no esta sociedad occidental va a ser la torre de Babel es decir estamos construyendo las super pirámides pero y para qué cuál es el sentido porque al final cuando tú hablas de trascendencia estás hablando del sentido de todas las cosas entonces el sentido de todas las cosas es donde uno se tiene que enfocar cuando uno se enfoca en el sentido todo es felicidad porque todo tiene sentido cuál es la desesperación del ser humano actual que no le encuentra sentido a la vida que no le encuentra sentido a las cosas que no le encuentra el gusto a nada es el nihilismo se ha establecido de una manera tan brutal que la gente no es feliz tiene momentos de felicidad pero no es feliz en su estructura pero para ser feliz en su estructura cuidado hay que trabajar mucho ausencia de miedo por eso pero la mente tiene miedo entonces claro si a la mente le propones de que Satán existe realmente eso lo que va a ser la mente va a seguir huyendo porque yo también huyo de eso pero en realidad cuando le dices cuidado que esta es la prueba es ahí a donde tienes que ir no para ser malo sino para aprender de esto y para poder superarlo entonces dejas de tener miedo no existe espiritualidad con miedo no hay si hay una religión que te mete miedo ahí no hay espiritualidad se me queda mirando y arquea las cejas como diciendo ¿qué? ¿qué te parece? seguimos por ese camino sigamos sigamos por ese camino ¿no? seguimos por ese camino ¿cuántas batallas ha tenido que liberar Dios con su pueblo judío para como pueblo elegido cuántas batallas cuántas batallas antes de que llegara el Cristo antes de que el Cristo el Cristo para los judíos es un profeta es el Mesías es la revelación con el Nuevo Testamento el Mesías es un estado de conciencia por lo tanto no tiene nombre y apellido cuando uno está en un estado de conciencia superior está en el estado mesiánico no necesita un Mesías exterior porque el Mesías como decía Abraham Abulaf está en el interior y como decía el propio Jesús el reino está dentro de cada uno en San Lucas por lo tanto todos los Mesías exteriores y salvadores exteriores no sirven si uno está perdido ¿y cómo llegamos a encontrar esa afinidad energética por ejemplo con los demás seres con las demás almas con las almas que nos encontramos entender que estamos interincluidos es lo que se produce con el efecto de la interinclusión ¿qué es la interinclusión? dentro de todo lo femenino hay algo masculino y adentro de todo lo masculino hay algo femenino detrás de todo dar hay también recibir y detrás de todo recibir también hay dar cuando tú entiendes de que no hay absolutos sino que vamos todos a un punto medio que es el punto de la unidad cuando estamos en el momento de compartir no de dar por el dar no de recibir para retener estamos haciendo una convergencia hacia un punto medio es decir lo femenino no se puede tomar como absoluto ni lo masculino como absoluto dado que lo masculino y lo femenino están dentro nuestro y hasta tanto no tener lo que se llama en el soar en el texto del libro del siglo XIII de Moisés de León de Guadalajara hasta no tener una copulación interior entre tus aspectos masculinos y femeninos en tanto dar y recibir en el interior no puedes alcanzar ese estado mesiánico porque el estado mesiánico es esa copulación de lo femenino masculino y ese equilibrio interior si cada vez que podamos oscilar más entre estas dos partes las vamos unificando en lo que se llama nivel de conciencia Aleph estamos unificando dos partes que en realidad son la misma parte solamente que lo que tenemos que ver es la raíz mira Josef Caro el gran cabalista del siglo XVI de Safed decía hasta que una persona no entienda que la raíz del bien y el mal es la misma raíz no entiende nada del universo Mario y en relación a esa transmigración de las almas que habla la cabala ¿qué me dirías? mira el que trabajó mucho la transmigración de las almas en un libro en hebreo que lamentablemente no está traducido se tendría que traducir es Jaim Vital en su obra que se llama la rotación de las almas Gilgulaneshamot también estamos hablando de que las almas rotan que las almas tienen una historia anterior que tienen una identidad anterior y que nosotros podemos o por regresión activa o por regresión pasiva que es lo que se llama regresión hipnótica o también regresiones semi hipnóticas poder ir a esa identidad anterior se puede ver esta identidad anterior lo que pasa que te vuelvo a repetir para poder captar esa identidad anterior hay que primero tener una buena base en tu identidad actual una buena base de tu identidad actual dado de que puedes puedes desestabilizarte pero muchas veces sana ese sentido de entender esa alma anterior que viene rotada no sé si me sigas perfectamente Mario ya estamos llegando al punto final antes hablabas de que Wilber no y él decía que los sabios rehuyen de los poderes paranormales ya que tras el uso deliberado de todo fenómeno paranormal se oculta el anhelo de poder del asustado ego así es el mago tiene ego el cabalista entiende que el ego te distorsiona la realidad de tal modo que el propio Maimonides en la guía de los perplejos capítulo 3 decía en el libro tercero capítulo 3 decía algo muy importante las ambiciones del ego distorsionan el avance de la conciencia te agradezco de verdad de corazón que hayas venido un día más a este tiempo de radio hemos aprendido un día más mucho contigo gracias yo he aprendido una palabreja que ahora tengo miedo me pusiste en funcionamiento mi mente en la entrada la primera en la frente como se suele decir ahí se me cayó a mí la esmeralda que tenía ahí pegada para convertirme en algo que no voy a repetir que dijiste al principio no por aquella diferenciación aquella dualidad que decíamos aquella separata que decíamos al principio de ese satán que comentabas al principio del programa Mario Javier Saban doctor en filosofía doctor en antropología doctor en psicología licenciado en derecho presidente de la fundación Tarbut Sefarad profesor de cábala escritor y autor de la cábala la psicología del misticismo judío de la editorial Kairos ha sido un verdadero placer de nuevo tenerte en esta en esta tu casa en esta tu programa Mario gracias Pedro por todo gracias hoy hemos estado en la línea o nos hemos desviado no satán hoy no nos ha atacado no solamente al principio un poquito ha sido un programa un programa mesiánico hemos hemos corregido la energía y la hemos situado muy bien te ha costado te ha costado tú tienes la dualidad antiguo nuevo testamento hay una encíclica que te voy a recomendar de pío once o pío décimo de mil novecientos doce que dice un cristiano no puede entender que el dios del antiguo y el dios del nuevo sean diferentes yo estoy en el verbum de y todavía me he quedado en el concilio bóticano segundo yo pensé que en el primero te habías quedado porque esta encíclica está en el medio ya 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 pues yo me quedo entonces en el último para que veas que soy más moderno de lo que pensabas muchísimas gracias Mario un abrazo adiós cuídate gracias